Bienvenidos, esto es a Opinión de Todos los Días, en una edición como lo anunciamos ayer, completamente especial y muy bien acompañado de Ciclali Rodríguez, rechilota del Ayuntamiento de Aguascalientes, porque nos va a platicar sobre la importancia, así como lo hemos dicho en otros programas, sobre este tema de las contrarreías internas y, por supuesto, del recurso público, porque, como lo hemos dicho hasta el cansancio, es dinero de todos los endocálidos, así que hay que cuidar un poco, y qué mejor que con las contrarreías internas. Así que, ¡comenzamos! A nivel federal, más de 850 instituciones y organismos están obligados a entregar la información que se les solicita. Cuando se resisten o no la dan, violan el derecho a saber. Por eso existe el INAI, para obligarlos a responder. INAI abre los expedientes de Ayotzinapa. A abrir expedientes de casos de corrupción. INAI pide investigaciones del caso Odebrecht. Y a entregar información de violaciones a derechos humanos o de interés público. INAI abre los archivos del 68. El INAI defiende tu derecho a saber. Hazlo valer. Pues, si tal vez lo digas, muchas gracias por estar en la opinión. No, al contrario. Gracias a ti, Aníbal, y un saludo a todos los que nos están siguiendo. Pues, principalmente la razón por la que estamos honestamente muy contentos de que nos estés acompañando en este espacio, porque, honestamente, sí queremos saber qué está pasando con las contrariedades internas. Nos enteramos de varias noticias. ¿Y qué mejor de una persona que está finalmente, pues, yo diría ya como supervisando, porque nos tienen a todos muy contentos, sobre el manejo de recursos, pues, en el ayuntamiento, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Fíjate que voy a tratar así de hacerlo lo más sintetizado posible. Tu servidora fue diputada en la 58 legislatura, una anterior a la que está ahorita, y en ese momento, pues, había una discusión con una ley de responsabilidades administrativas, que a nivel federal, el sistema anticorrupción, que, pues, ya ven dónde tiene ahorita a muchos, a varios, finalmente obligaba a tener esta ley. Pero esta ley es federal, es decir, ya era de aplicación para todos los estados. Pero en Aguascalientes, en esa legislatura, a los panistas se les ocurrió hacer una ley local, un traje a la medida, que no, pues, no obedecía a la general. O sea, la hicieron así, adecuaciones, como, pues, para que quedara aquí a modo. La ley general, ¿qué nos dice? Bueno, que cuando todos los entes públicos son auditados, municipios, gobierno del Estado, secretarías, toda persona, todo ente que ejerza dinero público es auditado. Hay un órgano para auditarlo, que es el OSFACS. Ese OSFACS depende del Congreso del Estado, aunque, pues, es un ente autónomo, pero, pues, bueno, depende del Congreso del Estado, de la Comisión de Vigilancia, tu servidora estaba en esa comisión. Y entonces, pues, ya cuando los panistas querían meter esa ley, les dijimos, espérenme, ¿cómo? Si hay una ley ya general y es de aplicación para todos los estados, ¿por qué van a hacer una aquí local? Pues, bueno, ellos finalmente deciden hacer una local, nos mayoritearon, éramos 27 diputados, como actualmente son, pero 14 eran del PAN y 13 de oposición. Entonces, por un voto, ellos tenían la mayoría. ¿Qué aplicaron? Pues, la ley del mayoriteo. Entonces, pues, finalmente el día de la discusión en el Congreso, pues, ellos nos ganan con un voto. Y a la oposición se nos ocurrió algo que era, es histórico, porque en Aguascalientes, pues, pocas veces, o al menos no en la reciente historia moderna, se había generado un recurso de inconstitucionalidad. ¿Y qué es esto? Por ejemplo, si nueve diputados, por lo menos nueve, consideran que una ley que es aprobada por el propio Congreso es inconstitucional, es decir, va a ser observada por la Corte, que afecta a los ciudadanos, pues, se aglutinan y generan una acción y la mandan a la Suprema Corte. Eso sucedió en ese momento. Tu servidora, pues, estuvo a bien ahí llevar la voz cantante y con el agradecimiento a todos los diputados de oposición, que si me están escuchando, saludos a todos. Conmigo éramos trece. Nos sumamos en un bloque fuerte para... No éramos nueve, ya fuimos trece los que finalmente firmamos esta acción de inconstitucionalidad para decirle a la Suprema Corte, ¿sabes qué? El Congreso de Aguascalientes se hizo un traje a la medida. Quiere que las contralorías de los entes sean los que limpien las culpas. Es decir, la ley general nos dice que si los FAQs, la auditoría, detecta irregularidades, ellos mismos dan vista al Ministerio Público, o sea, denuncian, ¿sabes qué? Encontré este desfalco, no aparecieron tantos millones, aquí algo está raro, o sea, se les otorgaron mil y resulta ser que reportan ochocientos o más, de dónde sacaron lo demás. Entonces se genera una denuncia y la presentan al Ministerio Público y al Tribunal Administrativo. Al Administrativo, pues para que empiece a investigar qué onda, castigar a los funcionarios que recurrieron a un ilícito, y el MP, pues para que empiece la investigación, y si se logra determinar qué es delito o penal, pues empieza un procedimiento y ya vimos que sí aplica el sistema anticorrupción. O sea, hay quienes dudaban que si se ejercía y que si no. Entonces, pues finalmente, hace dos días, la Suprema Corte, después de dos años y medio, que esperamos, determinó que efectivamente teníamos la razón, los trece diputados de oposición, y que es inconstitucional la ley, el traje a la medida que hicieron aquí. Perdón, entonces, un traje a la medida para que las mismas contralorías vean qué está bien y qué está mal sobre su propio jefe. Sí, sobre su propio jefe. Y que ellos ya sí decían, sí, sí, está muy mal, entonces lo hago una denuncia al Ministerio Público. ¿Pues cuándo iba a pasar eso? Pues jamás, ¿no? ¿Qué no ha pasado? No, las contralorías dependen de quién los puso, de sus propios jefes. ¿Cómo era posible que ellos mismos lavaran los trapitos? O sea, era inconcebible. Y además ya había una orden federal de que así no debía de ser. Pero esto no es daño. Vamos a aplicar el mayoriteo y soltarlas. Entonces, pues finalmente hace dos días la Corte resuelve que teníamos la razón. Se declara inconstitucional la ley de administraciones administrativas para el Estado de Aguascalientes. Esto mete en un gran apuro al Congreso del Estado porque pues finalmente les está diciendo la Corte, la regaron, o sea, los diputados que votaron, sus asesores, quién haya sido, la regaron y ahora pues se tienen que acatar a esta disposición federal. No es si quieren o si no quieren. Se acatan. Aquí lo interesante es qué va a pasar a partir de hace dos días que ya finalmente la Corte declara inconstitucional una ley local. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Habrá probablemente sea ahorita razón de que estén todos reunidos. Muy probablemente sí, porque ahora el órgano de fiscalización, el OSFAC, ese famoso OSFAC, está obligado a traer todas las cuentas públicas que fueron votadas en diciembre y seguramente ustedes se acuerdan que hay un bloque azul orquestado por Palacio Chico que querían que se acabara la ley local y así como está. Es decir, volver a generar un acto de inconstitucionalidad y no les importó que la ley general ya estaba hasta observada. Digo, ya quisiera ver qué opinan ahora que la propia Corte les dice pues que esto no es a contentillo de quien en este momento gobierna, que hay una disposición ya superior y que hay que acatarla. Pero pues finalmente en diciembre te acuerdas que se dieron las cuentas públicas y que si los municipios les faltaban no sé cuántos millones y que fue ahí que vino. Entonces este grupo de panistas orquestados desde Palacio Chico pues dijeron, no, ¿sabes qué? Así como está ahorita la ley local y entonces pues mándalo a las contralorías y que mi contraloría pues se dedique a subsanar y ya este, ya si no encuentra nada pues ya Dios va. Y si encuentra algo pues hay que le diga al Ministerio Público. ¿Cuándo iba a pasar eso? Nunca. Con esta ley el órgano superior de fiscalización, el OSFAX, atrae ya las cuentas públicas y a partir de hace dos días, de ayer, está obligado ya por ley, por un mandato de la Suprema Corte, ya no es siquiera, sino el OSFAX, tiene que generar las denuncias que no se hicieron en el mes de diciembre. Y aparte de generar estas denuncias, pues tiene que hacer la sustanciación con la aplicación de la ley general. O sea, esa ley no aplica, no podemos hacer trajes a la medida. Gobierne quien gobierne, esté quien esté, sea del color que sea. No, no puedes hacer trajes a la medida cuando se trata de recursos públicos. El recurso público no es de quien gobierna, es de los gobernados, nos cuesta todo. Pero entonces, si nos da, por ejemplo, algo que hemos manejado mucho sobre qué está pasando en el municipio de la capital. A ver, sale este escándalo de la cuenta pública donde por lo menos a muchos ordinadores los indignó desde las llantas de los mil pesos. ¿No? O sea, una gran... Y observaciones porque no se cobró el predial por más de 300 millones de pesos, porque un subsidio que fue y que vino finalmente, es un dinero que se dejó de cobrar y tuvieron ahí un problema en la cuenta pública con sus arcas en el rendimiento de cuentas. Claro. Pero luego también nos enteramos que los regidores están... Bueno, de la administración pasada fueron realmente... O sea, la misma fiscalía los acusó de poder ir a cabo corrupción. Entonces, si hay un problema grave en el tema de las contralorías internas, ¿no? Pues había, porque a partir... Bueno, finalmente ya las contralorías internas no van a poder lavar la ropa sucia de su jefe, no lo van a poder hacer, porque ya hay una ley desde hace dos días que les dice espérate, espérate, tú contralorías dedícate a hacer lo tuyo en tu área, pero los temas que tienen que ver con el recurso que manejas lo maneja el órgano de fiscalización y si encuentra un desvío, si encuentra un posible delito que se pueda constituir un delito al Ministerio Público, directito, nada de que... ¿Cómo ves contralorías? Ahí lávalo y luego ya me dices qué onda, ya no se va a poder, ya no es si se quiere o no, hay una, insisto, hay un mandato de la Suprema Corte que no se acató desde la 58 legislatura pues porque el mayoriteo imperó, afortunadamente hay leyes que protegen a los ciudadanos de carácter general como la Constitución Política obviamente, que es la madre de todas y en este caso la Ley General de Responsabilidades Administrativas que es de aplicación a las 32 entidades y a los casi 2.500 municipios, o sea, ya no va a haber esos pequeños... La verdad es que eso que nos está platicando nos deja, primero callados y escuchando porque es un tema que no conocemos muy bien y qué mejor que conocerlo después de una región y también... Es que me tocó vivirlo y encabezar ahí ese tema de la acción de inconstitucionalidad, digo, claro... No creíamos que se iba a tardar tanto tiempo en resolverse, sí estábamos convencidos de que iba a llegar a buen puerto y otra cosa importante que se observó en esta ley federal y que contravino el traje a la medida de la local es que la local dijo no, no, espérame, nada más que presenten su declaración de 3 de 3 de jefes de departamento para arriba. O sea, ¿por qué todos? Y la ley general dice a ver, tanto el barrendero, la secretaria, el policía, a todo el que se le paga del erario público es servidor público. Entonces, lo que se prestaba que anteriormente, pues muchos que traían que choferes y eso, acabando eran jefes de departamento y a través de esos grados inferiores, administrativamente hablando, pues sacaban jugosas cuentas. La federación dice, mi amor, desde el humilde barrendero hasta el presidente de la república, todo aquel que cobre el erario público tiene que presentar su declaración patrimonial y está sujeta al escrutinio público porque se le paga del dinero del pueblo. No es dinero de una empresa particular, los particulares no están obligados a hacerlo, pero todos los entes públicos estamos obligados a hacerlo y a presentarlo. Y en Aguascalientes no era así. Ahora ya, con eso que la corte le volvió a decir al Congreso, oye, pírate, pues qué te trae, pues qué asesores tienes o qué onda, porque no oyes los consejos de quienes pueden tener más experiencia que tú en la materia y pues ahí está el palazo. ¿Los regidores actuales ya tienen sus entes? Tu servidora sí, habrá que ver quiénes faltan. Todos. Sí, sí, claro, ahí todos debemos de tener a tres de tres. Y quien no la tenga es sujeto a sanciones administrativas, incluso se les puede después impedir el acceso a cargos de elección popular, etcétera. O sea, es una obligación tenemos. Y además, pues luego hay otras leyes para auditar que se diga la verdad, porque cuántas veces nos hemos enterado que ponen que viven ahí en una casa del infonavit y que todavía le están pagando. A mí me pasó cuando era diputada, muchos de los diputados del PAN en su tres de tres ponían que hasta debían el terreno donde se iban a ir a vivir, con tal de que la gente no dijera nada. Estoy viviendo en una casita. Sí, no, porque estoy pagando, es más, con la teléfono estoy pagando para tener mi casita. Pues nadie se las cree, pero como esa información que ellos subieron, firmaron, ya hay candados también. Tiene que checar contra tus cuentas bancarias, tiene que checar con tu estilo de vida, con tu cargo que tienes, no me mientas, ¿no? Y si ganas 50 mil pesos, pues como que en dos años ya tienes casas de 10 millones de pesos, ¿de dónde, cómo, ¿no? Aparecieron. 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 Hay muchos candados, la verdad es, es satisfactorio Aníbal porque este famoso sistema anticorrupción que por cierto se inició en la administración prista de Enrique Peña Nieto y finalmente está, estamos viendo que camina, o sea que no era así como para engrosar más, más burocracia, seguramente está en ciernes, le falta mucho. Y falta que todos perfeccionemos y entendamos que la transparencia y la anticorrupción pues sí existen, o sea y que ya hay maneras de combatir y que todos estamos sujetos al escrutinio público, o sea yo como lo he insistido pues no venimos a servirnos, venimos a servir, pero pues quien venga a servirse ahí están las leyes y que cada quien sabe en su conciencia y después saldrá a la luz si es lícito o ilícito el recurso que se ha conseguido. Pues gracias por la aclaración, para todos era muy importante entender de qué iba este rollo porque finalmente es dinero de todos, ¿no? Así es. Es más calentenses y pues saber que ahora finalmente habrá un mecanismo de protección nos da mucho sentido y precisamente por eso va como otra pregunta que también a nosotros en esta opinión nos tiene bastante intrigados, a ver, ¿y cuál es la agenda de la oposición en el municipio de Aguascalientes? Porque honestamente no habíamos topado, por lo menos nosotros, a lo mejor sí lo hubo, pero no lo vimos tan claro como en este momento sobre una oposición real a lo que está pasando en el agregamento de Aguascalientes, exactamente con la alcaldesa y con lo que esté creciendo. Vimos, por ejemplo, noticias sobre el gasto de publicidad. Sí, o sea. Qué ganda. Sí, sí, la verdad, mi voto fue totalmente en contra y me parece obsceno. Y nace la campaña La ciudad que mereces. La ciudad que mereces. Que eso es algo que por lo menos era raro en un regidor. Estábamos acostumbrados a las regiones acompañando al alcalde en los eventos y hacer una que otra declaración de vez en cuando, ¿no? Vamos a un chacalero, pero no una postura firme de decir que es oposición. ¿Cuál es la agenda? Estamos como construyendo esta oposición. Finalmente, creo que para todo el sistema político y creo que el PAN no entiende mejor que nadie. No hay nada más sano que tener quien te esté diciendo que las cosas no todo lo que estás haciendo está bien. Estar informando a la gente con las realidades, no con el maquillaje de la publicidad, ¿no? O sea, finalmente es muy importante que existan todas las voces. Y para ponerte un ejemplo, quien ahorita gobierna en el municipio, pues llegó con una votación muy baja y ustedes lo saben, es decir, representa algo así como el 19%, no pasa del 20% del padrón electoral. ¿Esto qué significa? Que si bien es cierto es legítimo estar ahí, también es legítimo que hubo un 80% que no está de acuerdo o no quiso votar o votó por otras opciones. Entonces, ¿esas voces dónde quedan? Esas voces que no piensan así, que tienen otro sistema de ver. Por ejemplo, mi cuestión no es cómo estar viendo todo de forma empresarial y haciendo negocio. Yo vengo de una formación liberal. Entonces, eso de ver a la administración como negocio jamás estaré de acuerdo. Y cuando llegas a gobernar, gobiernas para todos y tienes que entender como en el caso del cabildo que hay un órgano colegiado que si bien es cierto al igual que el Congreso pues tienen la mayoría. Somos 17 integrantes del cabildo, una alcaldesa, dos síndicos y 14 regidores. Pues ellos tienen 10. Es decir, pues sencillito todas las leyes que quieran y todo lo que que quieran hacer pues va a pasar porque se llama ley del mayoriteo. Pero luego vienen cuestiones de inconstitucionalidad y vienen cuestiones pues de muchos tipos que también existen amparos para los que no pensamos igual y para la ciudadanía. Entonces yo creo que es la importancia fundamental de quienes no compartimos la visión de quien gobierna en el momento. Yo sí me gustaría pues tener compañeros que se sumaran más de las cosas que no estamos de acuerdo pues lo expresen. Finalmente la ciudadanía merece saber cómo pensamos. Dicen que por tus hechos te van a juzgar, ¿verdad? Benito Juárez ya no lo dijo, por tus hechos los juzgaré. Bueno, pues que nos juzguen por cómo pensamos. Y ese es el verdadero fuero constitucional, amigo, por cierto. El fuero es la libertad de pensar como tú quieras y que nadie te va a perseguir por eso. O sea, no vas a ser sujeto de persecución. Ya después el fuero tuvo otras connotaciones y protecciones de otro tipo para no acabar en el bote y ya lo que todos saben. Pero el verdadero fuero así nace. La libre expresión de mis ideas sin ser reconvenido por eso. O sea, nadie me tiene por qué perseguir por pensar como pienso. Nadie me puede decir que me tengo que alinear con un sistema cuando mi forma no va con el sistema. Y si no, díganselo a Andrés Manuel. Fue oposición ¿cuántos años? Y ahora es presidente de este país. ¿No? O sea, finalmente, o al propio Acción Nacional nace como oposición. Es un partido que nace de la oposición, de oposición al sistema, al sistema priista que tanto criticaron y que pues ahora ellos que son gobierno a veces no les gusta que se genere oposición cuando ellos nacen de la oposición. Lo que saben hacer mejor es ser oposición porque gobernar no saben. ¿De verdad no saben? Oye, bueno, y aquí entre nos, de aquí no saben. A ver, corte, corte. ¿Han habido intentos de meditación? O sea, ante esta postura en el municipio, ¿el municipio ha intentado presionar, a meditar que se le bajen rayitas a esta postura de oposición crítica? Me he de decir que no. No, no, no ha habido tal. ¿Si se ha recibido bien la crítica? Pues no sé si se ha recibido bien, seguramente, pues a lo mejor a alguno que a otro le ha de doler así porque yo a veces en el estómago, pero no, no ha habido tal. No, yo lo hubiera exhibido inmediatamente y pues si bien es cierto gobernar una mayoría, somos muchos los que no pensamos como quien esté en ese momento ahí o decisiones que se toman y no, creo que me vendría tu programa si así sucediera, pero no, no, no. Ha habido, pues como decirlo, tal vez el respeto, la comprensión hasta este momento de que existimos personas emanadas de otras fuerzas que pensamos diferente, que tenemos otra formación y que pues así vamos a seguir porque es por convicción, porque son valores y porque pues finalmente es lo que, es nuestro legado. Entonces hasta este momento así ha caminado bien y lo he dicho, si hay cosas buenas pues nos hemos de sumar. Es que la verdad es que yo no he visto hasta en este momento así como, como cosas este... ¿El relleno sanitario? No, bueno, se lo aprobó el pasado cabildo. A ver, cuéntenos, te hiciste en estos dos intereses. Perdón, Jesús, te vamos a pedir un poquito más de tiempo, así que ya nos acabamos. Sí, Chuyala. Aguanta, aguanta, aguantáse el cuerpo. No, 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 ah, no, bueno, dígate que el tema del relleno sanitario está súper complejo, ¿verdad? Lo aprueba el cabildo pasado en mayo, el 9 de mayo del año 2018. Era la misma presidenta municipal, repiten tres integrantes del cabildo, con ella cuatro de los 17. Tres del PAN y uno del PRD. Y esos cuatro más otros trece que estaban, pues, votaron este asunto de privatizar el tratamiento de la basura. Una obligación que es constitucional, consagrada en el artículo 115. Es una obligación que tienen que hacer los municipios, pero bueno, ellos dicen, vamos a concesionarla, privatizarla, a darles a una empresa, pues, una empresa privada que se encargue de hacer, pues, el tema de la separación de basura, que el vidrio para acá, el cartón para allá, el PED para acá y luego, pues, ya ellos la separan. La basura vale mucho, pues, tan vale mucho que hay 250 familias que se han mantenido históricamente los famosos pepenadores, pues, de este trabajo. Pues, la basura ya la tiene y luego la empresa, pues, ¿qué va a hacer? Ya es dueña, le vamos a pagar 224 pesos por tonelada, por tonelada, ellos se dediquen a separar, con maquinaria del municipio, con instalaciones del municipio, el relleno sanitario San Nicolás, que se les dará en comodato y luego ya la empresa, pues, a toda máquina, ahora sí que a toda máquina, aparte que es dueña de la empresa, pues, va a lucrar con esa basura, ¿no? Le vamos a pagar algo así como 98 millones de pesos al año, porque la basura, dependiendo el número que se vaya generando, se le va pagando más, es decir, por tonelada, 224, se calcula que alrededor de 1200 toneladas son las que llegan al relleno sanitario, pueden ser más, pueden ser menos, pero una próxima, entonces, 100 millones al año, es una concesión por 15 años hasta el 2033, cuando esta administración termina en un año ocho meses, ojo, un año ocho meses, ¿qué quiere decir? Que estamos comprometiendo el recurso, endeudando, esa es la palabra, endeudando el recurso público durante los próximos 15 años, digo, por aquí veo que dicen que cero deuda, la cero deuda si vamos a comprometer el recurso durante 15 años, en administraciones que tú ya ni vas a estar, tal, ahí le echas la bronca a los demás, ya armé el relajo y ahí no lo haces. ¿Y la empresa? Y luego la empresa aparte de que le pagas lucra con la basura porque pues la va a vender o la va a fabricar y no sé qué. El gas que genera... Los biodigestores que van a poner dicen que un biodigestor de 175 millones de pesos que ellos dicen que es una inversión que va a hacer la empresa, sí, pero pues esa empresa va a hacer una inversión para su propio negocio porque lo que se genere de los biodigestores, es decir, los productos orgánicos generan hidrocarburos y luego dice el contrato que aparte no lo van a vender al municipio, ¿no? O sea, es negocio redondo por todos lados. Lo comentaba ayer en un programa, yo no sé si tú, pero yo no conozco ninguna empresa que se dedique como a hacer la beneficencia pública. Una empresa se dedica pues a hacer negocio. Entonces, pues como ese un tema me parece que fue una irresponsabilidad muy grande que luego los diputados aprueban, ojalá no se dan cuentas de por qué hicieron, por qué votaron un proyecto de estos alcances y de esta, por qué endeudaron un municipio con una facultad constitucional, por qué no buscar esquemas como Europa, como Estados Unidos donde en las propias esquinas desde la casa se separa la basura, por qué tenemos que llevar todo el relleno. Finalmente es un negocio, o sea, la basura vale mucho y nos estamos cortando otro brazo, que es lo que te comentaba hace rato, yo no comparto ver a los gobiernos como un negocio, o sea, esos son esquemas muy de la derecha, muy de los panistas, no, no, o sea, yo la verdad no consigo eso, te eligen para que cumplas con lo que te mandan de la constitución, no puedes, pues no te elijas, o sea, cómo voy a concesionar el agua, la basura, el alumbrado público, la seguridad, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Un gerente? Y nada, me dedico a concesionar todo, ¿endeudar una administración? Pero por lo menos si lo hacen que no les estén pagando, o no, pues bueno, además pagarles, ¿no? Yo, yo, la verdad, no, no sé en qué estaban pensando o quiero no saberlo, pero sí merece una explicación, o hay que saberlo, esas cosas que están con letritas, chiquitas, ¿qué pasa? que nos digan los que votaron ese proyecto, ¿por qué lo votaron? ¿y por qué esa empresa? Una empresa que, por cierto, tiene muchos problemas en municipios como Querétaro, como Quintana Roo, en Cancún, han generado contingencia ambiental, en el año 2017, la Secretaría de Medio Ambiente de Quintana Roo, declara contingencia ambiental por esta misma empresa, PIMSA, si esa empresa que fue la que extrañamente ganó, aquí la licitación, una empresa ya observada, gana aquí la licitación, digo, por aquello de que dicen, es que la empresa, los defensores de la empresa, más que del pueblo, la administración defensora de la empresa, es que la empresa va a hacer muy bien las cosas, pues si no las hizo un Quintana Roo, quien te dice que las va a hacer bien aquí, y ahora les vamos a pagar por hacerlo, y luego van a negociar con esa basura, y luego le van a regresar los productos vendidos al municipio, bueno, perdóname, pero tú, ¿cómo le llamarás eso a Aníbal? ¿O qué hay que esperar? ¿O qué onda? No, pues, nos cuesta trabajo intentar liberarnos de Veolia, ahora, imagínate, esa es otra, la experiencia nos ha dicho, en Aguascalientes no funcionan las concesiones, señores, o sea, casa, Veolia, como le quieran llamar, no funcionó, ahora la basura, el alumbrado, y todo, yo les dije ayer, ¿qué falta? ¿Que nos concesionen el aire? Para la seguridad pública, pues ya, pues este... Oye, este proyecto no nos gusta. No, bueno, sí, me parece que esas cuestiones no, 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 no deben de dejarse de largo, porque también callar a Aníbal te hace cómplice, o sea, ¿por qué muchos callan ante este negocio? Hay que decirlo con todas sus palabras, privatizar un servicio, ¿por qué callan? Yo les digo, bueno, el que calla, pues es cómplice, ¿cuál es el temor? Y bueno, pues finalmente, ya fue aprobado, son muchos años, y habremos todos, como ciudadanos, estar, ya no sé con cuántas lupas, observando el comportamiento de la empresa, y sobre todo, pues viendo el comportamiento de las finanzas, porque endeudar, insisto, unas finanzas que ni son tuyas, pues me parece, y muy irresponsable. Es terrible, y hablar, regidora, el tiempo. Sí, híjole, es que se nos va al kill, está bien a gusto, el, 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 la plática, pero vendré cuantas veces, me inviten, cuantas veces. estamos encantados de recibir a todas las voces, a todas las opiniones, que nos son súper importantes, y principalmente a aquellas que generan una voz crítica, ¿no? Tenemos aquí, como un dicho, que lo decimos todos los días, que es que una sociedad bien aopinada, porque somos aopinados, pues nos hace más críticos, ¿no? Entonces eso es democracia. Y así avanzamos todos, avanza quien gobierna, avanza quien es oposición, porque finalmente así se construyen tesis, antítesis, síntesis, y es una construcción, pero a la gente, pues no hay que mentirle, no hay que cedarla, y también hay que decir lo que pensar, ¿no? Es nuestra obligación. Con esa frase nos quedamos, ya escuchó usted, ¿qué pasó realmente con el tema de las contralorías? Ese relleno sanitario, que seguramente vamos a estar muy al santo de lo que pase, porque, ¿cómo va a creer? Y además desplazaban a los abuelitos, ¿no? Sí, el convenio dice que a mayores de 70 años, no a menores de 18, mujeres embarazadas tampoco, y además todos por dos años, y después, pues hay que Dios los ayude, ¿no? Pues, pero bueno, son parte de las injusticias que se cometen en muchas ocasiones, y vamos a estar ahí señalando las injusticias. ¿No? Y aquí estaremos, por supuesto, con las puertas abiertas, para la que quiera visitarnos, por supuesto, que son muy contentos, y agradecerle a usted, su valioso tiempo que nos acompaña, y nos hace fuertes, como siempre, con su valioso like, con su comentario, con su réplica, incluso esas lamentadas se valen, O sea, todo aquí. Sí, aquí somos muy, muy demócratas. Claro, y principalmente saber que, bienvenidos a los comentarios, estas redes que hemos hecho, que dejaron de ser novetas hace mucho, ya son públicas, entonces ya ni nos esperan los que están ahí compartiendo. Sigan la opinión, a todos los que están ahí en la página, sigan. Por favor, porque aquí estamos, por supuesto, nos debemos a usted, a su valioso tiempo, y decirle, que el día de mañana, tenemos, por supuesto, una charla bastante interesante, fíjese que va a tener un combo de dos por uno, primero con el análisis de lo más relevante de la semana, y traemos a Alejandro, ¿qué? Alejandro. Alejandro, Alex, aquí te esperamos mañana. Esperamos mañana, descoludo, perdón, mi querido carnalote, con una, un tema bastante interesante sobre la imagen, a ver, una imagen pública, no, no, lo vamos a perder, lo vamos a perder, porque finalmente, también es otra parte de la sala, de todas formas, decirles que mañana, tenemos una silla. Nuestra apariencia no nos define, por eso, defendemos que las personas no sean discriminadas por cómo se ven, o qué prefieren, que nunca se les niegue una oportunidad por su aspecto, y que todos convivamos sin ponernos etiquetas. Las personas defensoras de los derechos humanos, realizamos esta labor para que algún día, ya no sea necesario hacerlo. CNDH. ¡Gracias por ver!